La primera batalla del nuevo imperio eldiano fue... ¡Un triunfo aplastante! ¡Sí! ¡Revozíjense! Esta noche celebraremos a nombre de los seis caídos. ¿La primera batalla? ¿Hasta cuándo vamos a terminar con todo esto? Y también, ¿a cuántos más debemos matar? Oigan, chicos, lo importante es que seguimos con vida. Me siento mal por nuestros compañeros, pero al final ustedes son muy especiales para mí. Más de a un lado, idiota. No me gusta que te me cuelgues con todo ese metal encima. ¿Qué demonios dijiste? ¡El idiota que eres tú por preocuparte tanto por ese intento de barba que tienes, idiota! ¿Qué? Él tiene razón. Oigan, no sé por qué, pero creo que oí algo. Soldados, no hagan tanto ruido. ¡Griten más fuerte! ¡Obtuvimos la victoria! ¡Secha! ¡Secha! ¡Oye! Por favor, resisten. Ya cállense, voy gana. Aún falta para comer. ¡Quiero unas vendas! ¡Debemos de tener la hemorragia! ¡Rápido! Sí, señor. ¡Sasha, resiste hasta la isla! Traje algo de carne. ¡El almacén de oficiales! No pasará nada. Habrá más ganado cuando recuperemos nuestras tierras. A mí también me importaba a alguien. ¡Una mujer eldiana! ¡Una hija del demonio! ¡Ella amaba más que nadie en el mundo todo lo que yo le cocinaba! ¡Una mujer! ¡Una horrible guerra de allá afuera! Ella me mostró la dicha que es hacer feliz a la gente con la comida que puedo preparar. Su nombre era Sasha Browse. ¡Esa es la mujer que alejaste de mí! ¡Esta que amaba también fue asesinada en la guerra! ¡Es a Sasha Browse asesinó a mi gente! ¡Por eso me vengué de ella! ¡Ella los mató primero! ¿A quién le importa a quién mató primero? ¡Abre los ojos! ¡Eres un soldado marliano, ¿no? ¡Esa mujer demonio te tiene embrujado! ¡No pierdas contra los demonios! ¡No pierdas contra los demonios! ¡Esa mujer demonio te tiene embrujado! ¡Ac様! ¡Esa mujer demonio te tiene embrujado! Gracias, Lisa. Por favor, cuida el cuerpo. Sí. Estás herida. Mía, ¿te encuentras bien, mija? Significa que en verdad ustedes me odian. ¡Calla! ¡Tú la mataste! ¡Asesina! ¡Que le diga algo! No podíamos que la diga. ¿Por qué? Gracias.